Y mire, la violencia sigue imponiendo su ley a balazos en las calles del sur de Los Ángeles durante un tiroteo con la policía. Una persona murió. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero José Luis Muñoz, que nos tiene toda la información. Adelante, José Luis, te escucho. Gracias, muy buenas tardes. Nos encontramos en la intersección del Boulevard Vermont y la calle 108, lugar donde los agentes del sheriff abrieron fuego en contra de un hombre a las cuatro de la madrugada, supuestamente por hacer caso omiso a las autoridades. Una vida más se apaga en un desenlace entre los agentes del Alguacil y un hombre descrito como de 35 años de edad. Igual, de todas maneras, las autoridades tienen que tener mucha paciencia también con nosotros. Igual, todos tenemos que cooperar. De todas maneras, todos somos humanos, todos tenemos los mismos derechos. Los detectives fueron enviados al cruce de las calles 108, la avenida Vermont, alrededor de las cuatro de la madrugada. Y se toparon cara a cara con el sospechoso. ¿Qué es lo que hizo para que los agentes abran fuego? No se sabe, porque es una investigación en desarrollo. También los policías son muy impacientes. Te llegan con violencia y gritando. Según los vecinos del área, en lo que va del año, este es el tercer tiroteo mortal entre civiles y uniformados. Y uno más y va a haber más. Y esto va a seguir mientras nosotros no hagamos caso a las autoridades y sigamos oponiéndonos a ellos. La víctima solo fue descrita como un hombre adulto de 35 años de edad. Los detectives de la Oficina de Homicidios del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles están a cargo de la investigación. Hasta el momento, la policía no ha revelado el nombre de la víctima. Solamente piden el apoyo del público. Si usted vio algo o si tiene cámaras de seguridad que hayan captado este hecho, puede llamar al 323-890-5500. Eso es todo mi reporte desde el sur de Los Ángeles. José Luis Muñoz, Noticias 62.